¿Qué tal Censos? Yo soy Candace Yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Censos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos muy contentos de tenerlos una vez más En un video nuevo Y que mejor que en uno de los videos Que tanto piden lanzamientos semanales Esta vez el mes de octubre En la... Tercera T Tercera, no sabes putar Tercera semana Chaqueta que llevas Ya van 30 segundos Si no, vete a la gorra Danos otro puta strike No tenemos strikes, pendejo Dame el primero Cierranme el canal Ya, de una vez, ¿verdad? Así es, Censos Hoy tenemos video de lanzamientos semanales Semana floja Semana no tan floja Bueno, flojísima El 18 se viene chido Pero comienzan, por favor Estimadísimo Cacaroto Nos vamos a ir con el 16 de octubre Con un lanzamiento de 3 minutos En una de las siluetas Que tienen un poco de hype Y otro poco de disgusto Por la banda Porque tan... Nadie se les gusta Creo más que tú, ¿eh? Déjenlo aquí en los comentarios Si les caga la verga Tomás Así que nos vamos a ir con el Jordan 3 En un colorway Arkeo Brown En un precio de Sácate a la verga 5,300 pesos Caro Ya es un puta retail Caro, güey Todavía se está yendo más al diablo El retail de los pares Aquí en México Güey ¿Qué te está pasando, Nike? Antes eras de la banda Ahorita ya tenemos que recurrir A la humildad de Converse De Puma Y de Adidas Con sus siluetes Patrocínanos, por favor Es más Pumba patrocíname Los Jordan Patrocíname con versión de atleta Jordania, Jordania Con versión de atletismo A ver Este Jordan 3 No hace alusión a absolutamente nada Lo que encontramos es cuero premium Cuero de una buena calidad El precio caro Si no tienes ningún Jordan 3 Te recomendamos que sigas así Sin tener Jordan 3 La había cagado Va a ser de 60 minutos Así que tienes 60 minutos Para participar Y arrepentirte Para cuando participes En chinga Bloquees tu tarjeta Para no ganar Tallas del 25 al 30 No sé por qué A la talla Picmeo No le van a tocar La fortuna De poder pagar 5,300 pesos Pasando con el día 17 de octubre Vamos a tener Un lanzamiento Que anunciamos La semana pasada Que no salió Que lo quitaron Que Se están repitiendo Que dijimos Que pedo Por qué no salió Y se postergó Para este día El 17 Verga De octubre Se trata Del Jordan 1 Elevate High En el colorway Black and white O panda Como todo el mundo Lo llamamos Blanco y negro La versión Elevate Es la que tiene La media suela Más amplia Más amplia Que otros Jordan Yo ya lo había comentado En el video pasado Siento que este par Si bien no es el par Con la reventa Increíble Yo creo que Las tallas pequeñas Las tallas para dama O sea Las tallas definidas No sé Del 2,5 Para el 5 Si se van a agotar Esa es mi predicción Candace dice que no El precio Es de 3,700 pesos Está caro Por eso Un Jordan 1 Yo creo que Los materiales Están perrones También tiene Como del lado Externo Como un zipper Entonces está Interesante Precio de un Jordan 1 Del año pasado Sí güey Precio de un Jordan 1 De hace más de un año Detalle también En las wings Las wings No están como tal Se encuentran Como solo el relieve Bordado Y están como Como esponjaditas No sé La neta Curiosas Curiosas A mí sí me gustó Güey Me gustó Me gusta Cómpratelo Cómpratelo A la verga Sí de mi talla Si llega al 7,5 Tallas extendidas Son tallas woman Extendidas hasta el 27,5 Ya si eres del 29 Pues te verías muy cagado Qué bueno que no hay del 29 Y portate una falda Estaría de huevos Verte con ese Y una falda Pero tú cómprate un vestido Estaría más de huevos De ahí pasando Con el 18 Se viene uno de los packs Tan esperados Pónganle condón El pack deidas muertos Ah ahorita No me han anunciado El Air Max Uno En su color Wey Sempasuchil Este color llamativo Que sinceramente Sinceramente que no me gusta Destaca mucho Del pack Creemos que es una de las mejores Intervenciones de este año Esperemos lo logren conseguir Va a venir tallaje Para damas Va a ser de 60 minutos Yo creo que todavía Van a cargar al día de hoy Van a cargar todavía Las otras tres siluetas O solamente salga el Air Max O solamente salga el Air Max 1 El 18 Estaría interesante Ajá Y puede que en la aplicación Salgan como siempre Así como shock drops Y de repente te salen Pero de ahí todavía no es oficial Así que el precio va a ser De 3,900 Ya es No a 3,000 Ah sí 3,900 3,900 Esperamos lo logren conseguir Creemos que va a ser El más demandado Pero las posibilidades De adquirir uno de este pack Son buenas Son buenas Detalle chingón Que no había notado Bueno ya había notado Pero no lo habíamos comentado El sushi de la parte externa Es en piel Y con costuras expuestas Y el sushi de la parte interna Solamente es el contorno Con costuras Entonces se ve Se ve interesante Pasando con el día 20 de octubre Puro perro brick Air Max Pene Air Max Pene Vamos a tener 3 lanzamientos Un Air Max Pene En el colorway Rattan Con un precio de 4,199 No me voy a enrollar Con ese par Está bonito Pero meh X Cómpratelo Otro que a mí Si se me hace interesante Es un Air Max 1 Angul Day Día de tu angulo Como sin disimulo Dice para celebrar El día angul El día de la revolución Air mejora Blablabla El líder Dice el líder Bueno Están celebrando algo No sé Oriental O algo así Si lo compramos Vamos a platicar Si no Lo siento mucho Investiguen Ya saben que este año Es el año del Air Max 1 Entonces obviamente Van a venir Absolutamente Muchísimas intervenciones Del Air Max 1 Y para finalizar Ese día El 20 de octubre Bueno con estos 3 Y ahorita vamos a hablar Que otra cosa Si viene el 20 de octubre Vamos a tener El lanzamiento De un Dunk SB High Deacon George Green Este dice La libertad De no tener nada puesto O sea Sé que no te pongas calzones Cuando uses este par Brijoles Está bien Brijoles Pérdela güey Precio de 2999 Precio Cállate Güey En StockX Está Retail Under Ya lo viste Si No está tan chido Obviamente te sale Un poco más carillo Pero Pues 200 baros Arriba del retail Que estás aquí De Nike Güey Ya que pedo con Nike Dice Dice que este Te ofrece una sensación De comodidad inmediata Para un increíble contacto Con la patineta Si No te van a decir Este no ofrece nada Nada más pues Color verde Y Y cómpramelo por favor Dice que tiene Material Nike Green A ver este Se supone que es un Dunk Un poquito más Este Ligero güey Menos pesado Monocromático Un solo color Completamente O sea Está culero O sea Nike Bueno Si a ti te gusta Pues obviamente Inténtalo comprar No creemos Es más Una vez te decimos No creemos Que un par Que puta Todo el mundo vaya a pelear Es un Dunk Es un SB Y se va a acabar De ahí el 20 Va a salir La colección Del día de muertos En las diferentes Retailers Yo creo que aquí El año pasado El año pasado Así que Las probabilidades son altas Aquí ya se va a venir El pack del Del Yo opino también Por el del Como sin disimulo Como sin disimulo El Jordan 1 Y de el ¿Cuál era? Y del Air Max 1 Y si ese día No lo logras conseguir El día 22 De octubre Mi cumpleaños Tú no estás invitado No voy a ir Ese día vamos a tener El lanzamiento global De este pack De día de muertos Así que Esta va a ser Tu última Perra oportunidad De intentar Conseguirlo Las recomendaciones Ya te las dimos En el video De cómo comprar El pack Si no lo has visto Aquí te vamos a dejar Una etiqueta Y si no lo puedes Aquí poner en el buscador O te vas a Directamente a nuestros videos Que no se te olvide Antes Ir a suscribirte Dejar tu like Y tu comentario Que te parece Este tipo de videos La semana la sentimos Un poco floja Y está chido wey Que se venga Medio flojonzona Para que la banda Que quiere acá Su packito De día de muertos Pues no tenga Como pase Pase sin ver Por todo lo demás Y se vaya directo Al día del angulo Yo creo wey Que la banda Se va a esperar Al puta Jordan 1 Lost and Found Wey Yo les digo Acá está Que se esperen Para comprar Ya no compré Nada de este puto mes Más que el de angulo El de angulo El de angulo Ese merece llevárselo Y sin disimulo Y sin disimulo Hasta tu casa Wey Enche idiota Wey Nike cada vez Te mete más La poronga Por el angulo Bueno O sea el día El día El festejo wey Wey Que pedo con los asiáticos Wey Wey Porfa Corpi Corpi Que es el día del angulo Angul Angul day No se llama angulo 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 Para los suates Si levanta Si le puse Hablan pura estupidez Wey Ya saben Ya saben Como somos Para que nos miras Y para que nos miras Para que Para que me invitas A tu A tu youtube No me pongas En horario familiar O pon el angulo Eso Eso ha sido todo Por el video Esperamos que Algunos de los lanzamientos De hoy Te haya gustado Que el del angulo Lo hayas comprado Y que Que me prestes Tu atención Aquí en el video Ya Suscríbanse Oigan A ver Ya vamos a llegar A los diez mil Suscriptores Estoy mami 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 Que se hace como Estas mami 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 El angulo Estoy mami Desde hace como Tres Putas Meses Y no podemos Llegar a ocho mil Así que Ya dije Que voy a dejar De decir Que ya vamos A llegar A diez mil Ya casi Llegamos a ocho mil Por favor Con tu apoyo Nos vemos Hasta la próxima Bye A ver tu angulo